Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os hablo de los actores de Senkar Kabimi, Keren Bursin y Hande Ercel. Hande Ercel nos ha sorprendido esta mañana con una sesión de gimnasio y os pongo el vídeo a continuación. Keren Bursin y Hande Ercel comparten el mismo gimnasio y ha compartido la publicación la foto de Hande Ercel. La reacción de Keren Bursin no se ha hecho esperar. Oh my, oh my, oh me, oh me, más emoji, corazones, carita con corazones y brazo con fuerza. Bueno, 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 si es que tenemos hoy contenido Hande Ercel y del bueno. Aquí tenemos a Hande Ercel haciendo una sesión de fotos nueva y todo indica que al parecer Keren Bursin también estaría haciéndose una sesión de fotos. Os pongo el vídeo donde la amiga de Hande Ercel, Rachel, nos aclara por qué nos fueron, a los premios Pantene y qué estaban haciendo. Espero que os guste tanto como a mí. Y así la prensa abrió con Rachel después de que saliera del evento de H&M. Le preguntaron que Hande sobró unas velas en su casa y esto dijo Rachel. Sí, por su cumpleaños. Es una amiga muy cercana. Quiero muchísimo a Keren y a Hande, a ambos. Y el reportero le pregunta ¿sabe por qué no asistieron a los premios? Se supone que son los premios Pantene con los que ha habido muchísima polémica. Tenían un shooting, es decir, una sesión de fotos, por eso no asistieron. De aquí deduzco que la sesión de fotos fue conjunta, es decir, salen tanto Keren Bursin como Hande Ercel o ha sido una sesión por separado. Dejadme en comentarios que opináis. ¿Qué opináis? Es evidente que Kerembur y Ercel no están quedando con el equipo de Sencar Cabimi Desde hace bastante tiempo, si es cierto, como dice Ercin, que todos tienen agendas diferentes y trabajos diferentes Esperemos que saquen un hueco y vuelvan a quedar y a verse No sé qué opináis al respecto, me lo podéis dejar en comentarios Han de Ercel está nominada en la categoría Las 12 mejores mujeres en el mundo de la moda 2021 por The World Lights Comenta en la publicación Ahora os dejaré el enlace de Instagram para que podáis votar Y os dejaré en la descripción del vídeo el enlace para votar por Han de Ercel Tenemos nueva foto de Han de Ercel Y hoy es que tenemos a Han de muy activa por Instagram colgando stories La hemos visto trabajar en el gimnasio Hemos visto las entrevistas de Ercin y Rachel, su amiga Diciéndonos por qué no fueron ni Kerem Bursin ni Han de Ercel a los premios Pantene Yo, sinceramente, aparte de que estuvieran haciendo una sesión de fotos Hay muchos otros motivos que creo que hicieron, aparte de esta sesión de fotos, que no fueran a esa ceremonia Y os los he explicado en los dos vídeos anteriores Me despido, hasta un próximo vídeo Chao, chao Chao